Vive Grandes Historias Vive Grandes Historias En Guanajuato A través de Turística TV El cartón, el sabor del material Nos hace crear, ser creativos Mi mano se ve en las mojiganas que yo hago Bienvenidos al taller de Hermes Arroyo Yo soy Hermes Arroyo y esta es la casa de mi familia Y tenemos pues algunas generaciones trabajando esto de las mojiganas ¿Para qué sirven las mojigangas? ¿De dónde vienen? Pues vienen de todo así es como un sincretismo De todo este rollo de Europa, de la colonia Y bueno, pues a mí entre todos siempre me gustó trabajar con el material Y a partir de eso pues ser creativo, crear, crear, crear Y no menos pues las mojigangas nos han dado un valor muy muy bueno En la vida personal Yo estudié arte, no solamente somos como artesanos Aquí le metemos mano con un sentido muy como bien trazado Con una figuración bastante bien puesta Y que nos lleva a crear figuras muy humanoides Con caracteres muy expresivos, fuertes Como que estén chichonas, que estén felices Que estén dientonas como la gente Nada más que lo único que hacemos es ponerle poquito más a nuestro trabajo Para que las monas se vean como bien únicas y bien divertidas Conforme a la familia voy acrecentando todo esto Los vestuarios también los hace una de mis hermanas Y hacemos los trazos y todo esto Y vamos creando, creando O sea, al final sale una mojiganga Que tiene cinco o seis personas encima La duración es como unas tres semanas El proceso de la mojiganga pues Como pueden ver puedo tener una referencia De una cara en específico Y pues ya hago esa cara La moldeo con papel, le voy armando Y después ya la pinto Y lo que hago es que sí se parece a la gente Ese es un plus que hago yo ¿Qué uso de materiales? Pues es un papel craft Hay papel de reuso que pueden ir a las tortillerías Un saco de papel Lo haces pedacito, lo mojas Y luego le pones una cosa que se llama engrudo Yo no le pongo nada más A veces le pongo un poquito de sosa cáustica Para que el proceso del papel no se pudra No se pudra Y por ejemplo si va a la playa El moj no se hace Si la embodegan Las termitas no se la comen ¿Qué estoy haciendo? De repente cuando ya estábamos pegando papel Y armando, estructurando su cara De repente ahora ya se seca Se lija Se le pone un poquito de una capa Para que sea como una textura suave Y vamos a pintar Lo que sigue es empezar a pintarla A veces de repente tengo un bosquejo De repente no tengo nada De repente hago monas genéricas Así como la que sigue O vamos a hacer algo que se parezca a todos Encima de esto pues va a ser un spray Donde las dejo bien bonitas Porque ya se ven terzas Porque ya Pero bueno Mucha de la cultura de las mojigangas Pues ya yo hago Yo hago mi propio sentido A la hora de pintar A la hora de decorar Las hago que estén vivas Que parecen que estén humanoides Como les digo Y procuro Y procuro Y este Expresarme Con esa sinceridad De no tener miedo A lo que estoy haciendo Los detalles que a mi me gusta Como que se miren Que sepan Que tiene como una expresión Que no es Y la otra Que es lo que me ha dado Este El poderle meter Este mano A mis mojigangas Y dejarlas bien fregonas Pues es también El conocimiento Creo mis mojigangas A diversidad De otras mojigangas Existen en todo el país Este Pues no están como En ese corte Como humanoide No son como monos Como tiesos Que no tienen ese sentido De la sensibilidad Y que te divierten Son monos tiesos Que también están padres Pero pues que no tienen Ese valor En ese movimiento Que yo las Que yo las hago Que tengan Mis mojigangas En el proceso Ya hecho el cartón Utilizo Este La pintura Pues pegamentos Algunos nuevos Algunos antiguitos Tintas Algunas nuevas Algunas antiguitas Que me dan Muy buenos resultados Queremos vernos Como Como hacer Una sopa fresca Y no hacer Esto trillado 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 Que ya lo vemos En cualquier parte Y eso es Lo que nos ha Dado Y nos ha llevado A estar en lugares Muy muy buenos Yo tengo Aquí en San Miguel de Allende Estoy chambeando Para muy buenos lugares Con estas experiencias Del cartón Entonces Si es Este Bien enriquecedor Como sanmiguelense Que estamos aportando Un buen A la cultura Definitivamente Apoyar Apoyar Toda esta cultura De la cartonería Porque ese Ese es Otro tema Muy interesante De hablar Porque tiene Como Cada Pueblo Cada Zona Tiene su propio Sentido De la cartonería Lo que es El trabajo Del papel Hay quienes Es el trabajo De Es el trabajo Del papel Maché Así te dicen Como Y yo digo La cartonería Tiene Tiene su onda Los alebrijes El uso De los soportes O sea Cómo estructurar algo Para lo que sirven Eso es bien Bien interesante Que cosas Que se han perdido Yo procuro En lo mío En lo mío Enseñar Enseñar Con lo que es Y así Los niños Y los grandes Y luego tengo Artistas Artistas Plásticos Que les gusta Lo que hago Y pues Compartimos Experiencias Y en eso Se trata De trabajar Con los materiales Y bueno Se va enriqueciendo Todo esto Del sentido De las mojigangas Y no menos Pues es parte De esta De esta Como Lo que quiero Enseñarles A la gente Nos inspiramos Primero Pues si Si es como Muy yo Y me impiden Algo yo Este Me gusta Esta parte De ser exagerado En En las proporciones En la presión De la persona En su apariencia Física En sus ojos En su cuerpo O sea Cómo es De repente Decimos Vamos a ser una negra Pues que se vea negra San Miguel de Allende Como pueden saber Con ese sentido Cosmopolita Pues tenemos Somos gringas Esas que se operan Y que se quitan Y que se ponen Bueno ¿Por qué no extraer Ese pedazo De esas mujeres O de la gente Que anda en la calle Que definitivamente Tiene otro sabor Entonces Siempre hay que salir Siempre hay que asomarnos Siempre hay que ver Qué es lo que pasa En San Miguel Aquí San Miguel Aquí San Miguel de Allende Tiene Tiene mucho De la cultura De las bodas Alguien vino E hizo una Una chamba Y pues le encargó Eso al pueblo Y pues para que vean Como un pedazo Tradicional Nuestra gente Ahora Ahora es La onda De Que en las bodas Hay mojigangas Qué es lo que hago Pues les digo Oye Qué color de ojos Tiene el novio Qué boca tiene Cómo se pinta Qué color tiene así Y pues nos basamos En eso Nosotros con las mojigangas Hacemos esa Apariencia De que están vivas De que moviéndose Imagínate Aquí en mi casa Viven 80 mojigangas Adentro de un portal Y no Ahí están paradillas Llegan de la fiesta Mojadas Y creo que las mojigangas Es lo que crean A los niños Es un Es una muy buena Forma de enseñarle La cultura de México Por medio de una mojiganga Es muy Muy Es enriquecedor Y a los grandes Pues los divierte Los divierte luego Porque dicen Ay está bien fea O de repente Porque mira Si se parece a tu mamá Y eso es lo que queremos Que no se pierda La cultura De esto Que ya Por ahí Ya nadie Las conocía Pero que hay momentos En las vidas De los pueblos Viejos En las vidas De aquí cerca Que hay mojigangas Y eso es lo que queremos Y eso es lo que queremos Y eso es lo que queremos Hace muchas cosas muy padres Y bueno La idea Que es que no perdamos Esa forma De buscar Nuestras raíces De buscar Cosas que son Muy interesantes Y que son divertidas Para nuestra familia Entonces cuando vengan A San Miguel Pues no dejen De visitar De visitar Mi taller Yo estoy A una cuadra Del jardín Principal Redes sociales Es Mojiganga62 O Callejoneadas De San Miguel O en Arroyo Hermes En Instagram Y ahí nos pueden visitar Pero aquí están Invitados Vivimos a Una cuadra y media Del mero jardín Aquí en San Miguel De Allende Y pueden visitar El taller Pueden visitar Tenemos una Pequeñita tienda De cosas que Fabrica el taller Y que salen Hacia allá Y este Para que vean Ten la colección En la casa Pueden verla Y este Y pues bueno Pues siempre Bienvenidos Desde su casa Este Y Muchas gracias Y Y me pagan Con una jugueta De tunas O con O con Un mole Que me traen Un taco Yo creo que Eso es bien Enriquecedor Para uno Donde dices Mira Todo lo que puedo Valer Todo lo que vale Mi trabajo Y con lo que Se pueden divertir Los niños Allá afuera En un rancho Que pues Yo les digo Que ni Dios Pasó Aunque la Santa Cruz Es la que le hacen La fiesta Me gusta mucho Trabajar mi chamba Me gusta mucho Este Desvelarme Crear aquí En este taller Pues este Tengo ya Más de 35 años Metido en En el taller Y haciendo mojiganas Tengo más o menos 45 años Y este Y pues imagínense Yo creo que he hecho Más de mil En Guanajuato Vive grandes historias Vive grandes historias A través de Turística TV Música ¡Suscríbete!